La fotografía rural toma fuerza y se convierte en la muestra de la realidad de las regiones colombianas. A través de las fotos se expresa el día a día de la cultura del agro en nuestro país. Las fotos rurales o agrarias muestran esas actividades en las cuales los protagonistas no están preparados para el disparo de la cámara. Estas fotos tienen sus características, por ejemplo, al fotografiar animales. En mi experiencia he fotografiado caballos, he fotografiado granjas de patos y obviamente a un animal no lo puedes dirigir. También existen trucos al respecto. Llamar la atención, esto hace que paren las orejas y obviamente un caballo con las orejas paradas, con de pronto una pata arriba, la cola en forma de S, pues se va a ver mucho más elegante que si lo vemos o si no lo estimulamos de forma auditiva para que él entre en alerta. Un factor clave para la fotografía rural es la paciencia. Que haya un protagonista y cuando me refiero a un protagonista no necesariamente hablo de un personaje, de un ser humano. Un animal allá en el campo puede ser digno de ser retratado, de hecho merece ser retratado. En la fotografía rural, los animales son quienes más despiertan la creatividad en el fotógrafo. Es otro de los consejos, sugerencias para aquellos que quieren retratar el campo y ahí también contestando una pregunta anterior, esa paciencia es una característica que hay que tener como fotógrafos, como realizadores audiovisuales, como operadores de dispositivos de captura. Según Alberto, tomar una foto en el campo es un arte. La paciencia, el amor por el sector rural y conocer el sector campesino son herramientas importantes.